hola que pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo de God of War 3 y estamos aquí en el capítulo número 9 y bueno gente os acordáis nos quedamos justamente aquí después de matar a Hera y de salir de su mierda de laberinto llegamos a este laberinto el laberinto real para salvar a Pandora así que bueno hay que completar una serie de puzzles que ya veréis que son muy facilillos y llegaremos al corazón del laberinto así que nada vamos a darle muchísima caña gente o mira bueno aunque tenemos 10.000 puntazos o sea una auténtica barbaridad de puntos ahí lo veis vamos a mejorar yo creo donde está aquí está los cestus nivel 3 y con 8.000 creo que nos da nos dará para el nivel 4 efectivamente nos va a dar para el nivel 4 y para parte del 5 que el 5 supongo que son 8.000 efectivamente pues tenemos 3.000 así que se los podemos inyectar a los cestus perfecto a ver que pone aquí anotación del cuaderno los últimos experimentos de hidráulica han fracasado los mecanismos son demasiado grandes para los sistemas tradicionales confío en que mi viaje al Hades para investigar los mecanismos de los jueces sirva para encontrar otra forma de energía corren rumores sobre un fuego más puro que cualquier fuente mortal los errores no hacen más que alejarme de mi hijo dedalo día 275 vale vamos a darle a esta palanquita para que suba el nivel del agua ahí está perfecto deberíamos ya con el agua que tenemos llegar hasta arriba del todo perfecto nos llevamos este de aquí y para esto necesitamos algo vale así que bueno yo sé lo que necesitamos no lo voy a decir pero bueno necesitamos algo importante para ese mecanismo así que vamos a ir moviéndonos hasta encontrarlo que estará por acá en teoría esto por aquí fuera esto por aquí fuera vale usamos este ascensor creo que nos va a tocar bajar pues no subir hombre mira más escorpiones que guay vale ya me acuerdo creo eh vale hay que ir por allí hasta llegar a esa puerta de arriba no es muy difícil pero va a haber escorpiones por el camino así que con cuidadito no sé si por aquí tengo yo tengo yo algo no vale como usar la linterna de verdad que usar una cabeza como linterna tiene tela eh nos vamos a llevar magia perfecto anotación del cuaderno he perdido la tormenta de hielo de borias quería regalártela mi hijo habría sido el amor del amo del laberinto la búsqueda continúa día y noche pero los escorpiones son cada día más fuertes me temo lo peor dedalo día 4598 mierda vale ven aquí eso es nos llevamos la cabecita perfecto de la gorgona vale ya está me he caído tío de verdad me he caído en serio vale vamos a darles aquí vamos a cegarlas hombre a donde a donde queríais ir eh a donde queríais ir a cegarme a mi anda para abajo anda para abajo anda para abajo venga sin cabeza venga sin cabeza vale saltamos subimos por aquí perfectísimo y abrimos esto ya vale vale abierto está a hombre más escorpiones vale para afuera todos vamos por aquí cogemos unos besitos más ya tenemos 2000 vamos a inyectárselos a los cestus 2000 puntitos ahí está espera que me han quedado 7 ya está abrimos esta puerta abierta perfecto abierta está vida y magia debería tengo pero bueno para no dejarlo aquí cogiendo polvo nos lo llevamos y aquí debería de tener mira uno rojo perfecto nos llevamos el rojo 1875 ya eh cuidado eh ahora más todavía el laberinto su inmensidad recuerda a los dioses para los que fue construido sus terribles trampas a los mortales que no construyeron sus terribles trampas a los mortales eh como espérate sus terribles trampas a los mortales que lo construyeron eso es vale hemos llegado y ahora gente atentos porque se viene un combate complicadillo porque ahora empiezan a venir escorpiones bastantes escorpiones y se masca la tragedia pero bueno pero no pasa nada los escorpiones se les mata así pero a eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa quita mierda de escorpión que eres una mierda hombre por favor no voy a poder hacerlo ahora si vale hay que usar esto para darle a esto de aquí ahí está le hemos reventado uno toma otro fuera toma el último que eso te ha dolido ya eh eso te ha dolido eh pues ven aquí chaval con la espada te voy a reventar ven aquí ven aquí dame el colmillo ese ala el ratoncito el ratoncito perez va a venir a a por un diente tuyo capullo mira la cola el aguijón gigante ese vale con tranquilidad gente con tranquilidad que lo tenemos eh toma venga a ver si nos cargamos esa es una pierna otra pierna otra pierna que ya sin dos piernas peor eh ya sin dos piernas peor venga ala menua ostia macho espera que le tenemos la otra pierna ya ala sin pierna venga ven aquí ala ala ven aquí toma ostia casi te caes eh ahora cuidado porque esto está está complicado esto cuidado con que no hace un daño que te cagas eh ven aquí toma otra ostia te caes eh te caes espérate dame aquí dame aquel aguijón dame aquel aguijón porque creo que te lo voy a clavar hasta el fondo ala ala a la mierda todos los escorpiones tienen una madre ¿no? toma vale y me llevo todos los puntos que te den ocho mil puntos eh no es pa menos y ahora el aguijón lo reventamos y nos llevamos y nos llevamos lo que ha dejado porque ha dejado algo muy importante tormenta y hielo de borias esta gema contiene el soplo helado del viento del norte y esto es con lo que construyó el laberinto y con el fuego líquido dedalo mejoramos los cestos de nevea al nivel 5 y ya lo que nos queda pues bueno pues vamos a mejorar la cabeza de helios porque no para tener la mejorada nivel máximo y las botitas pues también y lo siguiente pues ya será mejorar las garras de hades que es la última arma que tenemos así que venga todos los puntos que quedan para las garras de hades allá van con esta llave podemos abrir todo el laberinto sin ningún problema perfecto ahora venimos por aquí hacemos wii subimos por el vientecillo este perfecto llegamos a ver que hay por aquí por aquí no hay nada espérate espérate porque a lo mejor me suena que por aquí debería de haber vale no no hay pero hay que tener cuidado con estas zonas porque por estas zonas normalmente tienen cofres escondidos de esos con el brillo de helios y se les pueden se pueden descubrir así que con cuidadito vale o si por aquí mira veis aquí tenemos una por ejemplo perfecto pues que me de una pluma por favor bien una pluma perfecto pues creo que con esto nos vamos a quedar o ya o nos vamos a quedar a uno de mejorar la magia al máximo a uno a un sacrificio más de mejorar la magia al máximo eh cuidadito eh vale vamos a activar esto por aquí perfecto con todo esto vamos a poder ir moviendo los bloques tranquilamente así que con tranquilidad por cierto por cierto por cierto por cierto estoy muy muy feliz porque estamos a nada de llegar a los 300 suscriptores lo cual es algo increíble porque nunca pensé que iba a conseguir tanto público en el canal tantos suscriptores tantas personas que les gustara ver mis videos así que nada unas gracias y un abrazo a todo el mundo que ve mis videos da un like comenta o simplemente los ve y se pasa un buen rato les hace sonreír que al final ya sabéis que ese es mi objetivo bueno después de todo eso ya os volveré a agradecer cuando seamos 300 que estoy seguro de que lo conseguiremos vamos a continuar por aquí vale conseguimos esto por acá vale espérate que hay vamos vale justo se le ha tal vale a ver si no se muere ah se ha muerto tío y el minotauro ha desaparecido no quería que se muriera para poder convertir los atos en piedra pero bueno ah no se ha muerto no se ha muerto ven aquí hombre que haces ven aquí por favor ala sin cabeza madre mía a donde vas chaval ven aquí otra eh venga te giramos la cabecita eh mierda 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 espérate ven otra vez ven otra vez aquí ven otra vez para aquí abajo te giramos la cabecita un poquito eso de sala sin cabecita y ahora te hacemos así venga 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 a donde vas tú con el escudo ese es que va muy muy gallito con el escudo eh ala reventado a llorar muy fuerte vale es por ahí ahora perfecto hemos llegado bien vale y hemos vuelto a la misma zona de antes eh si os fijáis ah claro hemos vuelto a la misma zona de antes vamos a guardar y ya con la tormenta de hielo podemos ir por la zona esa por la que no habíamos podido ir antes os acordáis no? yo me acuerdo vale guardamos partidilla partida guardada perfecto y vamos a continuar porque ahora efectivamente que ahí lo veis a la izquierda por ahí no podíamos ir antes pero ahora como tenemos la tormenta de hielo podemos ir por ahí sin ningún problema perfecto llegamos usamos esto esto baja espérate con esto y subimos del todo vale vale bien 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 vamos perfecto vamos a meterle unos puntitos a las garras de Hades que tenemos 1000 perfecto y vamos a continuar a ver notita Zeus ha pedido una nueva celda para encerrar a otro prisionero después de haber visto a los jueces del inframundo no puedo sino apenarme por el desgraciado al que torturaron aquí que encuentre la liberación antes de que la antes que la cadena del equilibrio Dédalo día 4593 vamos a llevarnos un poquitito de magia y un poquitito de vida ¿quién va? Dédalo mi hijo mi hermoso ícaro ah bien bien tienes la tormenta de hielo hay que derrotar al escorpión la tormenta de hielo ese es el secreto del laberinto para escapar tenemos que montarlo oh bien ya has empezado a hacerlo he visto como se colocaban los cubos una vez dentro usa el don de boreas es el catalizador que rige el laberinto gracias por contármelo pero no eres pero tu que le que le has hecho a mi pequeño mi hijo donde esta mi hijo tu hijo ha muerto Dédalo me lo cargue mi pequeño mi mi hijo no 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 utilice el don de Hades el fuego líquido y la tormenta de hielo para crear el poder del laberinto crear el poder crear el poder el poder de crear el poder de destruir el rey de los dioses me ha rechazado pues a llorar dijo que si construía el laberinto vería regresar a mi hijo dijo 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 que si conseguía usar el fuego líquido oh mi pequeño oh hijo de quien crees que son las alas de quien crees que son las alas gente que tenemos puestas pues de Icaro gente las alas son de Icaro y se las arrancamos en juegos anteriores que claro yo ese juego no lo he grabado porque esos juegos son de la play 2 pero bueno hay que pensar que estoy jugando en play 5 al God of War 3 es muy heavy gente vale estamos llegando ya aquí perfecto por ahí por aquí usamos esto usamos esto yo encendé el laberinto lo siento tengo que usar el laberinto lo siento mucho dedalo te juro que no es nada no es personal no te quiero ver muerto ni nada del otro mundo de verdad pero es que tengo que hacer el laberinto tengo que construirlo para lo siento hijo lo siento y ya está ya está construido gente ahora hay que entrar que ahí tenemos la puerta perfecto y una vez dentro pues empiezan las pruebas estamos en el laberinto gente perfecto guardamos la partidilla como siempre partida guardada perfecto y continuamos le damos caña eso es algo importante vale vale ya empiezan las pruebas bueno empiezan las pruebas no empiezan a reventarnos que por cierto con esto habíamos hablado de que podríamos usar así venga ya no toquen las narices ala tú ven ven de aquí ven de aquí ay me he equivocado botón coño venga dámela otra vez anda dámela otra vez eso es uy me da poder y todo venga hombre nada no va a haber de manera pero tío que te calles ya coño mierda de cerbero de las narices joder que pesado venga fuera venga hombre ven aquí pesado que eres muy pesado ala ven ala ven vamos a montarte un rato y a pescarte las narices venga suelta fuego como a mi me gusta suelta fuego venga venga hombre a que ya estáis muertos ya no podéis más no pues venga ala sin cabeza tú por aquí y tú muerto y tú vente para acá una hostia otra hostia otra hostia ala ya está todos muertos se acabó continuamos por favor mira me voy a llevar vidita que me han hecho un poquillo daño y me voy a llevar magia perfecto nos llevamos magia vida y continuamos estos puzzles a ver no son complicados son un poco ingeniosos por así decirlo tienes que jugar con los arriba los abajo que son un poco complicado tienes que tener una mente un poco espacial pero no son complicados no son complejos el más complejo ya os dije que era más el de jugar con la perspectiva del de la estatua este al final pues bueno tiene su aquel pero bueno no está tampoco tan mal vale y ahora espérate porque ahora esto se enciende con fuego como veis y en cuanto lo toque me revienta ahí bueno lo acabáis de ver así que es importante si quiero esto darme prisa perfecto tenemos una pluma ahora antes de que se encienda nos piramos que además fíjate que el fuego llega lejos eh ahora cuando se apague perfecto cogemos este cofre perfecto lo tenemos y ahora tenemos que coger eso de ahí pero vamos a tener que ser rápidos vale ahora perfecto velocidad por favor antes de que se encienda el fuego bien lo tenemos vale subimos por aquí y ahora hay que tener cuidado vale ahora estamos aquí arriba vale paro por aquí bajamos por aquí y activamos la palanquita perfecto activada vale y esta zona de puzle este puzle ya está hecho ahora la puerta se abre y este puzle ya está hecho este era el más fácil obviamente luego hay algunos hay uno que es un poco más complicado y ya pero bueno pero no pasa nada el problema de los puzles del laberinto no es que sean complicados o no sino que las trampas quitan muchísima vida pero cuando digo muchísima vida es muchísima vida así que bueno espero que no lo veáis pero bueno vale ahora antes de hacer nada me voy a llevar un poquillo más de magia y la vida que me falta perfecto y ahora vamos a colocar esto lo vamos a colocar aquí porque ahora le vamos a dar a esto se va a cambiar la distribución de la sala hacia la izquierda hostia no claro pero espérate que me he equivocado vale me he equivocado gente me he equivocado no pasa nada tenemos que mover esto hasta el final vale y ahora ya al cambiar ha vuelto a caer ahí mierda bendita joder a ver si me acuerdo como se hacía lo cambiamos aquí vale creo que si me acuerdo creo que al ponerlo aquí y al cambiarlo vale esto ahora cambia a la izquierda perfecto podemos usar esto lo ponemos por aquí lo ponemos por aquí y usamos esto otra vez cambia la distribución de nuevo pero ahora ya podemos usar esto para colocarlo aquí arriba y abrir la puerta vale ya está aquí me he liado yo solo no era difícil pero me he liado yo solo vale perfecto esta es una difícil esta ya es más complicada vale ahora vais a ver por qué porque ahora activamos esto empieza a moverse esa rueda y ahora vais a ver la historia porque claro ahora empiezan a aparecer enemigos y diríais bueno que problema hay son enemigos fáciles se hace así ya está muerto el problema no es el problema es que ahora veis que en el suelo hay algunas zonas en las que salen espinas y hay que tener cuidado de no caer en una de esas porque va a hacer muchísimo daño vale vamos a matar a este rápidamente bueno creo que creo que ahora vale vale nos ha matado nos ha matado mierda vale veis por qué no lo veis porque es complicado por esto mismo además estos minotauros son mucho más duros muerto vale es importante tener cuidado con los minotauros vamos a hacerles un poquillo de daño ahí vamos a hacerle otro poquillo de daño venga que llevan las flechas porque ahora va a haber un momento que es ahora no le he matado le he matado no le he matado soy imbécil tío le he matado vale vale escuchadme segundo segunda táctica segunda táctica pasar de los enemigos hacemos así pero no vamos a ir a por el minotauro vamos a pasar el minotauro mira si además se va a morir ahora ala hasta luego joder me pica la oreja tío ahora no vale vale muerto perfecto ahora vais a ver lo siguiente porque ahora vamos a aprovecharlo al máximo nos subimos a esta vale ahora giramos perfecto y pasamos a la siguiente este proceso hay que repetirlo varias veces me pica la oreja así que va a estar complicado vale gente va a estar complicado pero no es imposible así que no pasa nada no hombre no joder tío no hay que ejecutar los enemigos porque pasa esto ahora hay que volver a empezar de cero bueno me cago en mi madre y en mi todo tío quita coño quita que quites que quites que quites que quites bicho de mierda que asco joder odio esta prueba odio esta prueba la odio con toda mi alma y ya sabéis por qué ya veis por qué la odio ¿verdad? por esto mismo es una mierda vamos a usar el látigo un poquito a pasear venga hombre electrocutate un rato y cállate menos mal lo estoy haciendo con las garras de Hades no me lo creo ni yo de como lo he hecho wow no me lo creo ni yo de como lo he hecho vale es muy importante no ejecutar a los enemigos porque si los ejecutas luego te sale una trampa debajo y verás tú que risa cuidado vale vale cuidado venga vamos a darle un poquito de hostias a la sirena que además las sirenas no se hacen daño venga un poco electrocutas un rato tío joder quieres moverte quieres moverte tío me cago en la leche a ver si se me pone muy complicado gente hago un corte ¿vale? no os preocupéis y ya está estoy jugando en fácil ¿eh? vale corre 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 joder me voy a concentrar me voy a concentrar porque no puede ser que esto me esté tomando ya más de 4 intentos cuando la primera vez que me pase el juego lo hice a la primera me voy a concentrar me voy a concentrar me voy a concentrar no voy a hablar voy a ver muy bien donde están nosotras No, no, no No, pero tío ¿Qué está pasando? Vale, gente Voy a hacer un corte, vale Y ahora vuelvo cuando acabe esto, vale Porque ya llevo ya unos cuantos intentos Y no me lo paso, así que nada, cuando me lo pase Pues lo veréis, porque Bueno, ahora volvemos, gente Vale, gente, pues ya hemos vuelto y vamos a Continuar justo ahora donde lo hemos Dejado, ay, espera, voy a coger Magia y tal, ya me he pasado la parte Esa que nos tenía tocando las narices Solo había que repetir el proceso una vez más Después de Tipo, eran dos salas, vale Y después de las dos salas, pues ya está Llegabas al final, es decir, que habíamos muerto justo En el maldito final, pero bueno Ya está hecho, gente, no ha costado Mucho y realmente lo único que tenía que hacer Era sobrevivir y ya está Continuamos Él me dijo que no volviera a hablar contigo Y que si no obedecía, te haría tanto daño como a mi padre No temas Él me dijo que te mataría No podrá Debemos marcharnos de aquí Vámonos, venga Velocidad Te enseñaré el camino Perfectísimo Por aquí, ¿no? Vale, vamos a coger esto Ahí está Maravillosa Perfecto Un ojo de bolgona Pero bueno, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Este pedazo de capítulo Vamos a guardar Que aquí tenemos una estación de guardado Y nada, gente Espero que os haya gustado Este pedazo de episodio Ya hemos encontrado Pandora Y estamos a nada De acabar el juegazo A lo mejor En tres capítulos Dos nos lo hemos pasado Así que nada Espero que os haya gustado Este pedazo de capítulo Que dejéis un pedazo de like Y nos vemos En próximos capítulos De God of War 3 Hasta la próxima Adiós